Atrás, Jared Bullos, tiro penal para Tepatitlán, lo quiere empatar el equipo de los Altos de Jalisco. Silbatazo del árbitro, Sebastián Martínez, 3, 2, 1, el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Tepat, Sebastián Martínez! Desde los once pasos, vence el cancerbero Jalil Muñoz, abajo, raso colocado, imparable, uno a uno, Pupas y Tepat. Muy bien cobrado el penal, ¿no? Lo adivina el arquero, pero mira, aquí se va a ver mejor. Ah, te la pone en la cara de la red, en la cara exterior de la red. Aquí se ve mejor. No, cuando empateas ahí el penal, Sor Monero, pues imposible, ¿no? No, totalmente. Además merecido, porque ya veníamos mencionando.